Es una adicción, querer o quererte, querer o quererte, y a mi me gusta querer. Lo que sale de tu boca, y otra vez a mi interior, lo que la mente provoca, a veces es lo peor. Sin el mar, y no lo cante, porque ya sé que vas, si qu submitted todo, no hay nada que escuchar Stamp, vomita manera, que quítame hablar yiendas para gritar. La ocasión es una herida fatal, sensacional, sensacional, sensacional. La ocasión es una herida fatal, sensacional, 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 sensacional. La ocasión es una herida fatal, sensacional, 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 sensacional. La ocasión es una herida fatal, sensacional, 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 sensacional. La ocasión es una herida fatal, sensacional, 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 sensacional. La ocasión es una herida fatal, sensacional. La ocasión es una herida fatal, sensacional, sensacional, sensacional. La ocasión es una herida fatal, sensacional, sensacional, sensacional. La ocasión es una herida fatal, sensacional, 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 sensacional.